Entiendo que hagas ese tipo de desplantes conmigo. Ay, yo sí tengo que aguantarme los tuyos, ¿no? Y no me vengas con ese rollo de, ah, pues yo soy bien rata. ¡Bájale, bájale! Te quiero vivir en paz. Ah, vivir en paz. Bájale, bájale yo, bájale tú. ¡Bállate! Pues es que si te gusta, entonces yo también voy a salir a divertirme. No, 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 no. Las mujeres son para que se queden aquí en la casa. ¡Ah, bien quisiera! Mirando a los niños y teniendo la cama lista. Te llamé, no me contestaste. No te quería contestar. Oye, a mí no hablas así. No, tú no tienes derecho a hablarme a mí de ningún modo. Y ya sé que estás acá dejando por todo lo que estás diciendo. No, ¿qué? Tú no sabes nada. ¿Sabes qué? Mejor vete, tengo clases. No, no te pongas así. Ubica tu lugar. Pero Dios me rescató. ¡Rofán! ¿Qué pasa, Abramante? Es muy temprano para hablar de trabajo. ¡Cóbrete! Miguel Ángel está a punto de entrar a Roma. Tú dijiste que sería yo quien pintaría los frescos de la capilla. ¡Y serás tú quien lo haga! Mira, Clara. En serio te lo agradezco, pero no tienes por qué andarme cuidando a mí ni a mi hija. Así que tú haz tu vida, pues, con tu novio, ¿no? Ya nosotros, ya vemos cómo nos arreglamos. Sin Maribel. Ni sin ti. Esta odisea va dedicada a aquellas mujeres que nos sumergen en su mundo y difícilmente salimos de él. Estaba intentando encontrarme. Lo perdí todo. Quiero volver a ser el hombre que consiguió enamorarte, mi amor. No tenemos nada. Por favor, entiende. Si no crees en la máquina, Carmen. ¡No me engañaste, me engañaste! ¡No me engañaste! ¡No me engañaste! ¡No te necesito saber dónde está Vicente! ¿Qué importa dónde está Vicente? ¿Qué importa? Si me falta el que respeto, Rosa, no puedo confiar en la gente, pero no se puede. ¡Cállate, cállate! ¿Está bonita? ¿Y Ramona? ¿Se acogió en la casa? Sí, es que se sentía medio cansadita. ¡No te necesito saber dónde está Vicente! 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 Gracias.